A continuación los invitamos a conocer cuáles son las actividades de las brigadas universitarias en favor de la salud de la población zacatecana. En esta ocasión vamos a hablar de qué son las brigadas inter y multidisciplinarias. Es un conjunto de alumnos, en este caso del área de ciencias de la salud, que tienen como objetivo prestar servicios y atención a la población de comunidades que carezcan de servicios médicos. ¿Cómo seleccionamos este tipo de comunidades? Bueno, hay varios criterios que tengan una población de menos de mil habitantes localizadas a una distancia no mayor de 60 kilómetros y que pertenezcan a municipios con quienes tengamos firmados convenios de colaboración. Actualmente estamos trabajando en la comunidad de Francisco I. Madero, El Maguey, Machines y El Visitador, así como en los centros de desarrollo municipal de las colonias Almobrera, Buenavista, Cinco Señores y Lázaro Cárdenas. La metodología que usamos es un proceso de capacitación y formación de nuestros jóvenes a través de investigación, acción, participación, así como la elaboración de diagnósticos situacionales utilizando herramientas de la planeación estratégica, de perfiles epidemiológicos y, sobre todo, de la matriz lógica. Los productos que tenemos actualmente son, en El Maguey estamos desarrollando un proyecto combatiendo la obesidad. En la comunidad de Francisco I. Madero hicimos un diagnóstico situacional partiendo de la encuesta nacional de salud y, sobre todo, de la nutrición y tratamos de comparar si realmente existían estos datos de sobrepeso y obesidad en los alumnos de la escuela telesecundaria de Abla Obregón. Para ello se implementó un programa conjuntamente con los alumnos del COVID-19, que es Combatiendo la Obesidad en mi escuela. En la comunidad de El Maguey hicimos el manejo de los pacientes hipertensos de una manera integral, donde este grupo de alumnos de nutrición, de medicina, de odontología, de psicología, apoyan y se le da un seguimiento a este tipo de pacientes. En La Escondida nos preocupamos por atender a la población adultos mayor a través de un programa, Vivir con Dignidad, y en la comunidad de Machines estamos realizando un programa en el cual nuestros alumnos participan también de una manera integral para atender a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces te invitamos a que te integres, además de que es una política institucional del rector, es un proyecto transversal, la formación de brigadas inter y multidisciplinarias para atender los diferentes problemas que ajejan a la sociedad. Te invitamos a que te integres a este programa de brigadas inter y multidisciplinarias para que realmente tu servicio social en este proceso de formación académica tenga un impacto social.